En Viña del Mar y Valparaíso tuvimos un día nublado, con una mínima de 12 y una máxima de 20 grados. Para este sábado se espera un día nublado, con una mínima de 12 grados y una máxima de 19. Kilpue y Villa Alemana tuvieron un día nublado, con niebla matinal, con una mínima de 11 y una máxima de 27 grados. Este sábado esperan un día nublado, variando nubosidad parcial, con 12 grados de mínima y una máxima de 22. Lima, Che y Olmue tuvieron un día nublado, con una mínima de 11 grados y una máxima de 27. Para este sábado esperan un día nublado, variando nubosidad parcial, con una mínima de 12 grados y una máxima de 22. Quillota y La Calera tuvieron un día nublado, con niebla matinal, con una mínima de 10 grados y una máxima de 27. Este sábado esperan un día nublado, variando escasa nubosidad, con una mínima de 10 grados y una máxima de 25. San Felipe y Los Andes tuvieron un día despejado, con una mínima de 9 grados y una máxima de 33. Para este sábado estas comunas tendrán un día nublado, variando nubosidad parcial, con una mínima de 10 grados y una máxima de 25. En Santiago tuvieron un día despejado, con una mínima de 11 y una máxima de 31. Este sábado esperan un día nublado, variando nubosidad parcial, con una mínima de 12 y una máxima de 24 grados. A continuación revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento de mañana es de 21.590 pesos, la UTM es de 37.870 pesos, el dólar 471 pesos.